Música Ya nadie te sabrá Ver al mundo al mar Música En tu amor, mi amor, mi Dios Música En tu amor, mi Dios, mi Dios Música En tu amor, mi Dios En tu amor, mi Dios Música Me pongo a bailar Pronto a bailar Moriendo Música 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 Nuestro amor, nuestro amor no nos dejo Nuestro amor, mi amor no nos dejo Con tu amor y mi amor viviré, con tu amor y mi amor viviré este siguiente un día verás. Con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos, con tu amor y mi amor viviré, con tu amor y mi amor viviré. Con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos, con tu amor y mi amor viviré. Con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor viviré. Con tu amor y mi amor viviré.